Quise buscar la huella bajo tus pies, quise mirar al cielo y ser un horizonte de estrellas y mar Y navegar por esos mares de cora, buscaré allí donde mis sueños se hagan realidad, atarme con tu pelo Ay que deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay que deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Y entre la espuma ser, un sal del ancho mar, nacer de tu mirar, ecos de un edad Y entre la espuma ser, atarme tu interior, ecos del amor, un verso y una flor, ay un beso y una flor Ay que deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay que deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Quise buscar la huella bajo tus pies, quise mirar al cielo y ser un horizonte de estrellas y mar Y navegar por esos mares de cora, buscaré allí donde mis sueños se hagan realidad, atarme con tu pelo Ay que deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay que deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay que deseo, ay que deseo Ay que deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel